Gracias por continuar con nosotros y ya nos acompaña Kenneth Mayorga, ejecutivo de MediMás. Importante el tema que vamos a hablar el día de hoy, así que si usted tiene alguna pregunta o alguna consulta, le aseguro que en el día de hoy va a ser respondida. Bienvenido Kenneth, gracias por acompañarnos. No te preocupes Elizabeth, ¿cómo estás? Muy bien y un honor para nosotros que puedas acompañarnos el día de hoy, sobre todo porque estamos dando inicio a este 2019 y lo más importante, como siempre decimos acá en Salud para Todos, es la salud preventiva. Entonces, hablemos un poco sobre qué es el programa MediMás. Ok, MediMás es una membresía donde el paciente puede optar por pagar de manera mensual, trimestre, semestre o anual la membresía, valga la redundancia, ¿verdad? Y tiene grandes beneficios en el Hospital Vivian Pela. Uno de los beneficios más importantes es que las consultas médicas le saldrían a 5 dólares con nuestros especialistas, teniendo, recordando verdad, las especialidades de medicina interna, ginecología, pediatría y cardiología. Esas son nuestras cuatro especialidades que en un futuro vamos a ir aumentando. ¿De qué manera puede la gente acceder a este programa? Ellos pueden acceder a través, ya ando al hospital, preguntando en el lobby principal sobre MediMás, también puede llamar al 2255-6900 y la extensión 6097. Tenemos otras exenciones que también la pueden consultar en nuestro call center o directamente entrando a la página web medimás.com.ni y ahí se le va a brindar toda la información. Tiene algo muy importante también que la gente en casita me imagino que se pregunta es ¿quiénes pueden acceder? O sea, tiene que haber algo predeterminado, decir, yo no puedo acceder, digamos, porque tengo tal o cual edad o no tengo tal o cual trabajo. Entonces, ¿quiénes pueden acceder a este programa? Exacto. Esas son las preguntas más comunes, Elisa. Pero sí, no tenemos ninguna restricción de edad. Tampoco tenemos restricción por pacientes crónicos. Todos los pacientes están invitados a unirse a MediMás. Recordando, lo más sencillo para ingresar es medimás.com.ni o llamando a nuestro número de teléfono del Hospital Villan Pélez. Esto también se puede hacer en familia, porque muchas veces suele suceder, digamos, que yo me afilié, pero también quiero que mi mamá esté en el programa. ¿Cómo podemos hacer eso? Ah, correcto. En este caso, ¿verdad? El paciente tiene la opción de afiliarse a él como principal y podemos agregar hasta cuatro beneficiarios adicionales. O sea, hacemos un núcleo familiar de cinco personas. ¿Cómo surgió esta idea? Porque es bastante innovador el programa y sobre todo es bastante accesible al público nicaragüense. Correcto. Lo primero que pensamos fue que necesitamos una suscripción a la salud que sea bastante accesible y que sea lo más fácil posible. Por eso, medimás es la primera suscripción en línea que Nicaragua tiene, hablando del rubro de salud, ¿verdad? Y surgió de que el hospital siempre ha querido brindarle un poco más de accesibilidad a todos los que son nuestros pacientes. Tratar de que ellos puedan decir de que el hospital siempre va a estar apoyándolo en cualquier momento. Algo importante también que se me viene a la mente preguntar es ¿cómo han logrado ustedes observar qué ha sido la aceptación del público nicaragüense? La gente, ¿qué ha dicho? ¿qué dice la gente del programa Medimás? Tenemos bastante feedback muy positivo. La gente lo ha aceptado muy bien. Inclusive vamos incrementando ya en especialidades que solo podríamos comentar ya con la doctora Valesca cuando esté con nosotros. y el staff va creciendo. Todo lo que es el staff de médicos va creciendo, la especialidad es igual. Y todas las opiniones positivas que nosotros tenemos tratamos de que el paciente logre sentir esa calidad, esa accesibilidad que nosotros le podemos brindar en el hospital Viva Pela. ¿De qué hora a qué hora trabajan los especialistas con los que ustedes cuentan? Por el momento estamos trabajando de lunes a viernes, de 7 y media de la mañana a 8 y a 5 y media de la tarde y próximamente vamos incrementando nuestro horario. Es importante hablar sobre que los especialistas con los que ustedes cuentan son personas certificadas, ¿no? Porque muchas veces suele pasar que a lo mejor la gente dice ok, quiero ir, pero como escucho que es un poco barato tal vez tienen miedo. Sin embargo, aclarar eso es importante. Correcto, para tocar ese tema nuestros doctores siempre llevan un proceso de acreditación en el hospital Viva Pela, donde nosotros el hospital Viva Pela recordemos que tiene la JCI, que es la Joint Commission International que certifica que nosotros el hospital Viva Pela siempre vamos a brindar una salud de calidad, darle al paciente una salud de calidad.